Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo para Final Night Nights 3 Y esta vez vamos a ir ya por los dos finales buenos, bueno el final bueno o verdadero Y el final FNAF, no tengo ni idea de cómo son Pero yo espero que estén relacionados con ese descubrimiento que hicimos en el anterior vídeo Que es que al completar todos los secretos del juego y al completar todos los minijuegos de chica Conseguías desbloquear el ascensor y llegar hasta Baby, así que vamos a ello Miedo me da porque, o sea, esta noche es muy complicada y creo que la voy a tener que completar dos veces Ya no me termino de acordar de cómo lo hice, pero creo que podremos, o eso espero, noche 5 Empezar durmiendo se podía yo creo Vale y ahora ya salimos Porque cuando se oye este ruido Es que está este aquí, no mierda vale que era cerrarle No, la estoy liando Había que cerrarle Y dejarle un rato Vale Y vamos rápido que Estos están Mierda Eso es que está Otra vez aquí creo Efectivamente Un, dos, tres Ya Quizá debería verme mi propio vídeo de cómo me pasé esta noche Chica está, chica debe estar A punto Vale No recuerdo que quería decir ese home No, esto no Y cuando está en el cristal se oyen los toktoks Vale, ahora, ¿veis? Ahora es cuando se está yendo el toktok Eso quiere decir que Shadow Bonnie está aquí en el cristal Le echamos No, otra vez he hecho lo mismo Es que esta vez hay que estar más rato Vale Vamos Y creo que también te podía venir alguien por la ventilación Ahora ya no lo recuerdo No sé Si me lo estoy inventando Ay, sí Se ha colado Se ha colado el de la ventana Porque lo he hecho mal Lo he hecho mal Yo creo que de esta podemos dormir hasta las cinco Hasta las cinco Bueno, no voy a forzar más Vale La verdad es que Me he acordado Bastante bien de la mecánica Primero a chica Primero a chica Vale, mierda Tengo que ir rápido a por Freddy Pero es que está Shadow en la ventana Es que el de la ventana es el peor Porque yo creo el que más tardas Vamos Vale, rápido Rápido a por Freddy Rápido a por Freddy Fufuf Uh Vale Lo hemos conseguido yo creo Bien Ahora viene Shadow Bonnie Por la ventilación Lo volvemos a activar Podría irme a dormir Pero no voy a apurar tanto Voy a intentar que la próxima que me vaya a dormir Sea en plan super definitiva Vale, ahora está Shadow Bonnie Aquí Este se va rápido Vale Un Dos Tres Ya Vale Y ahora vamos rápido a por Freddy Y yo creo que ahí podemos dormir Incluso jugárnosla a dormir hasta las seis ya Vamos Vamos Todo depende de si escuchamos ruidos dentro de la habitación No Nos la jugamos Ya hasta las seis Es el segundo intento O sea Ha ido bastante bien Ha sido el segundo intento Además Además me acuerdo de esto Otras veces tienes que esperar a que llegue a las seis Y se empiece a activar la animación Incluso tarda un poquito Pero aquí a las seis menos algo Ya Ya te concede en clemencia Ahora es el momento en el que compruebo que estáis grabando todo Y digo Solo falta que no Vale Uno de los finales Sé que para uno de los finales no hay que hacer nada Así que no sé cuál de los dos era Así que me voy a quedar totalmente quieto Estamos dentro de algo Parece FNAF ending What? No lo he entendido Era Parecía como que estábamos dentro de un animatrónico Han salido Han salido Se ha oído Una voz de alarma Wow Esto es nuevo Vale, vale Ha cambiado el menú Ahí se ve la cara de Baby La música es distinta Todo es distinto Y es como que Se ha oído una alarma Y es como si Algo hubiera muerto O como si algo lo hubieran atravesado Y hubiera caído líquido Como si fuera sangre Puede estar relacionado con Cuando los engranajes le saltan al hombre de morado O O está más relacionado a la escena en la que nosotros estamos En los engranajes en Sister Location Ahora falta el otro final Que lo que hay que hacer Yo creo que estamos dentro de un animatrónico Porque me dijo que lo que teníamos que hacer era wiggle Que eso es como lo que teníamos que hacer en Sister Location Que es lo que hacías para moverte Para que las minivaloras se cayeran Pero está muy guay Espero poder rejugarlo desde aquí Si le doy a play Ahora que ocurre Ah, hay que rejugar otra vez esta noche Vale, o sea Hay que pasárselo otra vez Pues vamos a ello para sacar el final El final Leches que no me sale El final El final verdadero O auténtico Vale, yo creo que ya Voy a hacer el intento de Aguantar A ver si conseguimos ya pasarnos la noche Me ha costado bastantes más intentos Oh, oh Oh, oh Oh, oh, por favor Bien, vale Uf Me ha costado bastantes intentos Fíjate que lo he conseguido en la segunda Y ahora he muerto bastantes veces Supongo que es porque No sé, me habré confiado O no sé Ahora atentos Porque hay que hacer algo Cuando comience la escena final Estamos aquí Y hay que hacer wiggle O sea, hay que moverse Tenemos que movernos Pulsando la A y la D Y no sé qué conseguimos Vale, ahí estamos Haciendo wiggle Eso es como el Sister Location Si os acordáis Os lo he dicho Cuando estabas Dentro del animatrónico Y las valoras venían Karen 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 baby Honey, no, stop struggling Karen I can't I can't let this be known I can't let this ruin me I, I, I won't be needing this anymore Circus baby Will move me forward Only you would listen to me Oh, no me digas Ah, vale Que me puedo mover ¿Qué, qué, 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 qué? Espérate, espérate ¿Me tengo que ir? No, no sé No sé qué quiere decir esto No lo entiendo No sé si es que se ha quedado Estopillado o qué Ah, por aquí puedo irme Es como que estoy huyendo del hospital What? No estoy entendiendo muy bien todo Ahora lo analizamos con calma La Máquinas Máquinas con bebida Hay un sótano Vamos al sótano No sé No tengo muy claro Si lo que ha pasado Es como que Este es Freddy No, perdón Este era Este era Bonnie O es Freddy What? No entiendo Qué tengo que hacer Estoy muy perdido A lo mejor Me he pasado algo por alto Es que no puede ser Porque he dicho Es que que me haya encontrado Y el animatrónico de repente Digo, a lo mejor Es que esto no es parte de Del final Pero es que seguro Que me he dejado algo Seguro que hay algo Que no he visto Porque he intentado ir directamente Contra él Vale, no vamos contra él Oh, vale Vale, 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 vale Vale, que Es Freddy Por cierto El framerate es muy bajo Pero no puedo hacer nada Vale, me estaba dando miedo Que hubiera Hubiera pasado algo Ha dicho Como cariño Únete a nosotros No sobrevivirás Mucho tiempo así De todas maneras Tendremos nuestra venganza Puppet con la cabeza reventada Supongo que a lo mejor Está relacionado lo de Puppet Con lo de que Los Los niños Se metieron dentro de Puppet Creo Es uno de los niños Es Fredbear O Golden Freddy Es el hombre de morado Está Balloon Boy Está como la cabeza de Mangle En el suelo Chica Final Nights 3 Supongo que este es el final De Final Nights O aún queda algo Sí, yo creo que estos son los Los créditos De todos modos Ahora queda el extra Que supongo que será el museo Con todas Todas las cosas La verdad es que No termino de entender Todo lo que ha pasado También porque como Era todo muy intenso No he entendido bien Lo que decían Así que lo tengo que revisar Para entender Qué es lo que ha pasado exactamente Es como que Nosotros Si nosotros fuéramos Un niño o una niña Estuviéramos dentro Del animatrónico Y al intentar escapar Hemos debido de morir Y éramos el hijo Del diseñador Y el diseñador ha dicho Como que eso tenía que permanecer En el En plan Como que me va a poner bien Que eso va a permanecer En el anonimato Y entonces a lo mejor Eso es el previo De por qué estamos en el hospital Y por eso dice a la izquierda Papá, ¿por qué? Y dice arriba Sabía la verdad Y dice Mira lo que me has hecho O sea Como que algo ha pasado Algo ha hecho el padre A su hijo o hija Y Y eso puede ser el comienzo Es que no lo sé No lo entiendo El comienzo del juego Me refiero No lo sé No lo sé De todo es que no he podido escuchar bien Lo que decían Así que vosotros probablemente Lo escuchéis Y seguro que os habéis Percatado detalles Que yo he pasado por alto Entonces vamos a ver Si podemos ir al menú Para ir a Al museo Vale Aquí vemos que este es el Final Night's Ending Y vuelve a cambiar La animación Como de Spring Bonnie Con los ojos iluminados Que ha sido lo que hemos visto Y ahora tenemos acceso al museo Aunque me ponía como una contraseña secreta Porque de hecho En la carpeta hay una cosa Que pone extras Así que vamos a ver Que hay en el museo Y luego vamos a ver Que hay en esa carpeta de extras Así que vamos a ver el museo Que esto tiene O sea Es que Para ser un Un fanmate Es que Está que te cagas Una pena que en la escena final Hayan bajado tanto los FPS Vale Volvemos a estar en el ascensor El ascensor Vale Otra vez me están diciendo Que haga Una selección musical Casual Bongos Ah Exotic guitar Vale Es Leches Que no me sale Pensaba que iba a hacer Como en el sister location Que cuando te piden Que pongas música Te acaba poniendo Casual bongos Vale Estos son Estos son casi todos youtubers O todos youtubers No sé si serán todos O casi todos Sé que 8bit Ryan Sí que lo es Porque la verdad es que Ese es un youtuber Que bueno Mucho es inglés Bueno Habla inglés No sé si es inglés O americano Y aquí tenemos A todos Los FPS van muy bajos Pero eso no es culpa mía Yo creo que es que Deben estar pasando tantas cosas Al mismo tiempo Que esto pues Sufre Vale Te dicen A fragment of a tortured mine Sent by your mother And sister To kill you And get you to join them Vale 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 Ahora es cuando te empiezas Como a desgranar un poco La historia O sea te están diciendo que Tu hermana Y tu madre Han mandado A Reaper A Reaper Spring Bonnie Para matarte Y que puedas unirte a ellos ¿Veis? Y aquí se ve Reaper Spring Bonnie Porque hay gente Que aún no se creía Que los nombres fueran esos Reaper Puppet A tentacle If investor monster Sent by your sister Anion models To kill you And make you join them Often confuses For a tree somehow Dice A veces confundido Con un árbol Vale O sea Los han mandado Mi madre y mi hermana Para matarme Y que me una con ellos Vale Dice Bueno Simplemente dice Que con sus brazos largos Le gusta arrastrar a sus víctimas Dice Sorprendentemente No relacionado con Danny DeVito Lo dice porque como es bajito Y así un poco como rechoncho Este es Mangle Reaper Mangle Dungling for the sailing And crawling through the vents Reaper Mangle Always head before scene Dice como que Mangle se arrastra Por la desventilación Y siempre Se le oye Antes que escucharle Y mirad Eso que tiene ahí Wow Eso no me fijé Eso no me fijé En su momento Tend to offend people With his gender identity O sea como que Tiende a ofender a las personas Con su Con su género Reaper Golden Freddy One of the first models Of Freddy himself Reaper Golden Freddy likes To inspect his victims first Es como que dice Uno de los primeros modelos De Freddy Dice Le gusta inspeccionar A sus víctimas antes Eso es porque la manera Que tenía de matarnos Reaper Golden Freddy Era que se quedaba antes Mirándonos en el cristal Por eso supongo que se refería A todo eso Has something in his teeth All the time Ah vale Lo dice porque como Porque tiene la mano Ahí dentro del diente Como si se estuviera quitando algo Vale Chica Me cago en la leche con chica Vale Y también podemos ver A esos Vale Eso sí que tengo ganas De verles Reaper Toy Chica The only Reaper Couple of Spits Likes to play games And mess with their victims Dice El único Reaper capaz de hablar Le gusta jugar juegos Y como hacer cosas con sus víctimas Probably both depends To match the cupcake Dice Probablemente compró los pantalones Para que coincidiesen con su cupcake Por eso tienen morados Como el cupcake Y estos son los que veíamos En las últimas noches Que ahora ya podemos saber Que es lo que son exactamente Vale Les estoy diciendo que es como Un modelo Springlock De chica que falló Que tiene una víctima Encerrada dentro Y que está como Encantado dentro Por eso Y que está mandado también Por nuestra madre Y nuestra hermana Para matarnos Green Fredbear Another Springlock Fail of beating The second generation of Fredbear No Fredbear won't be in the game Jellylean 2016 Que al parecer debe ser Que dijo que no habría Ningún Fredbear En este juego Y al final sí que lo hubo Y nos están diciendo Que es otra víctima De un Springlock Vale Ahí se ven los peluchines Están ahí a la derecha Shadow Bonnie The reminds of your sister Vale O sea Son los restos de mi hermana Forzada To hunt A figmen O sea como forzada A poseer eso Porque se removió Del traje Demasiado pronto Después de haber sido rellenado Ella junto con tu madre Están intentando matarte Y quieren que las unas Para cumplir su venganza Contra tu padre William Afton Vale Y todavía no puede escribir Bien su nombre Rumon Concept Art Vale Aquí tenemos Los muñequitos Que se ven Se ven por la habitación Durante estas Durante Pues durante las noches Que se van poniendo Por la cama Y veis Tenemos hasta uno de De baby Un pequeño juguetito De baby Y aquí tenemos Los dibujos Del concept art Y los Los La distribución El mapa Está muy Muy guay Supongo que esos son Los dibujos que erizo Para luego Acabar desarrollándolo En plan Pues en modelos 3D Oh Y esto es la habitación Y ahí se ve El niño Ahora voy a revisar La carpeta Esa de extras Que ponen fuera Con la contraseña Para probar si hay algo Con la contraseña Que nos han dado al final Pero yo creo que ya más o menos Podemos sacar una concursión De todo esto De que es lo que ha pasado O sea Más o menos Lo que ha pasado Es que somos dos niños Una hermana Y un chico Con nuestra madre Que es la mujer De William Afton Que es el creador De estos animatrónicos Y por todas las discusiones Que se han visto Durante el juego Pues nuestra madre Acaba muriendo También nuestra hermana Por problemas con el animatrónico Que se le metieron dentro Y la sacaron antes de tiempo Y eso la obligó a poseer A Shadow Bonnie O así es como se creó Shadow Bonnie Ah Probablemente eso es lo que veíamos En la mesa Como que se estaba poseyendo Y eso es lo que hizo En plan Esa es la escena que hemos visto En la que Al haber un fallo Con ese animatrónico Que parecía como el de Baby O no se sabe muy bien Se tiene que meter en Shadow Spring Bonnie No lo sé Y entonces Ellas nos están intentando matar Para que nos unamos A ellas En nuestra venganza Contra William Afton Vamos al menú De todos modos Igualmente espero Vuestras teorías Que os parece todo esto Es bastante Es bastante boom Así de repente Vamos a ver eso Vale Aquí como veis Está la carpeta de extras Blockmiles está activado Vale Y tengo la contraseña No sé que es lo que habrá aquí O no sé si esto es algo Que se desactiva automáticamente Se activa perdón Automáticamente Al Al Leches Que no me sale Al A lo mejor esta carpeta Se ha desbloqueado Automáticamente Al conseguir los créditos No sé ¿Veis? Aquí se ve la contraseña No sé si se ve bien Bueno es una foto De la pantalla Que se estaban viendo Los créditos Al final salía Una contraseña Hand Unit Comunidad manual Ah vale Son Son todos los Una vez desbloqueas esto Tienes acceso A todos los A todos los diseños Ah Entiendo Entiendo A ver Wallpapers Oh Que chulo Que chulo Muy chulo Esto me hubiera venido Muy bien para las miniaturas Mira Best friends forever Este es Es muy chulo esto A ver Vale ya están todos Al final En la última noche A ver Que más tenemos Stickers Eh Oh Como molan Son como pegatinas Con las caras de los Animatrónicos Pero voy a intentar que los veáis todos Este es Balloon Boy Freddy 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 pero con Con la cara Como Sin Sin el recubierto Chica Y Balloon Boy Vale Y vamos a ver que más tenemos Con tan vanes Esto es porque cuando Esto es lo que es Esto es cuando Cuando el juego iba a salir En Game Jolt Hizo una cuenta atrás Cambiando el banner De Game Jolt Y estos supongo que son todos Vale Y estos son Los pngs De todos Los Animatrónicos Entiendo Aunque algunos de estos Ya me los mandó Porque se los pedí Precisamente para las miniaturas Así los podéis ver vosotros Se ven muy oscuros Porque ahora te los está poniendo Con el fondo negro Reaper Oh mira Reaper Balloon Boy No lo había visto La verdad es que Reaper Balloon Boy Está muy bien hecho Esto no sé que será Porque no se ve Grim Fredbear Este será Grim Chica La verdad es que Están muy oscuros Y como el fondo es negro Pues no se ve Y Circus Baby Yo creo que Circus Baby Es el que mejor está hecho No sé si es porque Habrán sacado los diseños De los assets Del juego original Pero está hecho Está hecho Que te cagas Así que Bueno Vamos 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 a ir probando ya Para despedir Vamos a poner esto Vamos a dejar esto aquí de fondo Así que nada Espero que os haya gustado Me ha costado un montón Desbloquear todos estos finales Pero yo creo que merece la pena No sé Son cosas muy interesantes Y Además hemos podido ver Todos los Los animatrónicos Quietos en el museo Son unos finales brutales Para ser un fan Ya lo he dicho Está genial Así que nada Espero vuestras teorías Espero que os haya gustado Y Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!